1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad. Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero. Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una. De estas aventuras. Bueno muchachos, este es el hueco anterior, el que ya tenía la camioneta. Ahí no hay nada que hacer, no lo puedo reducir, viene un poquito más grande. Así que tendremos que hacer unas medidas bien justicas. Como se pueden dar cuenta, esta aclaraboya definitivamente ya no servía. Vamos a poner esta. Pero antes de ponerla, es importante que quitemos las piezas que se puedan dañar al hacer presiones, fuerzas o abrir huecos. Entonces vamos a quitar el cover interno, este va por debajo cuando armamos nuestra aclaraboya. Este va por dentro con el recubrimiento interno, con el techo, digámoslo. Y vamos a quitar también la malla para evitar que sufran algún daño. Listo muchachos, ya hemos sacado el cover, hemos sacado el mosquitero o la pantalla de multi mosquitos. Y hemos dejado solamente lo que vamos a utilizar, que es en sí nuestra parte externa, para hacer las medidas y evitar daños a la aclaraboya. Bueno muchachos, nuestro hueco mide 36. Resulta que la aclaraboya solamente requiere 35. Entonces el resto del hueco que tenemos que hacerlo hasta acá, para hacer un hueco cuadrado de 36 hasta acá, lo vamos a dejar un poquito más angustico. Lo quiero más adelante porque la perilla por dentro va a quedar hacia este sector. Entonces quiero ganar terrenos acá, para que de allí para atrás vaya lo que es el panel solar. Esta silicona hay que retirarla completamente para que la nueva silicona coja muy bien. Habrá que abrir unos huecos, entonces lo primero es medir y marcar. Bueno muchachos, ya hicimos la marca. Ahora vamos a pasarle la caladora a ver si es suficiente. Si no, tendremos que hacerlo con... Bueno muchachos, ya abrimos el hueco. Como se dan cuenta, aquí se ve un poquito torcido. Como les digo, tengo que correrla unos centímetros, unos milímetros hacia adentro, para que me quedara más justa. Porque el hueco original es un poquito más grande. Es cuestión de acomodarlo. Bueno. No me olvides de acomodar. Bueno muchachos, entonces ahora solamente es cuestión de acomodar bien. Si miren acá, alcanzamos a ver los huecos para los remaches. A verles... Les hago una muestra más cercana. Ahí nos alcanzamos a ver. Mientras que a este costado no. Lo que quiere decir que tenemos que medir muy bien y correrla un poco. Para que los huecos queden centrados y los alcance a coger muy bien la silicona en ambas partes. Y así nos va a quedar puesta nuestra bonita claraboya. Bueno, como les comenté, yo quería mi perilla acá adelante. Pero no es solamente que la quisiera. Lo que pasa es que la aerodinámica de las escotillas, si se les llega a quedar abierta, entonces ahí va siendo una resistencia aerodinámica al viento. Mientras que si la colocan al revés, va a ser una resistencia total al viento y se les puede hasta partir. Listo muchachos, quitamos los residuos de la silicona vieja y nos preparamos para pulir con la pulidora. Y listos chicos, con la ayuda de nuestra pulidora, usando disco de pulir, no de corte, limpiamos absolutamente todos los residuos que nos quedaban para tener un mejor pegado. Y aquí está la diferencia, miren. Aquí está el medio centímetro que tratamos de cerrar nuestra claraboya con respecto a nuestro corte. La idea es que quede lo más justa posible. Desafortunadamente aquí ya teníamos 36 y necesitábamos solo 35. Pero nos va a quedar muy bien, ya lo van a ver. No recuerdo lo que necesito hago, pero... No recuerdo lo que necesito hago, pero... No recuerdo lo que necesito hago, pero... ¡Suscríbete al canal! Sí. se abre listo muchachos y así queda este trabajito buena silicona sin tener la precaución de no armar piscinas es decir que no quede muy alta para que no se acumule agua allí que es lo que a veces daña las siliconas y listos aquí por dentro ya volvimos a armar aquí no queda muy justo porque esto debe empatar con el techo de PVC que vamos a instalar por eso queda una distancia y da un poquito más hacia abajo incluso si no necesita más distancia la perilla que funciona perfectamente realizamos que el mecanismo quede completamente funcionar y listo si vemos que el día va a llover la silicona debe secarse muy bien al menos por 12 horas sin que le caiga agua entonces cúbrelo si el día va a estar bueno pues no hay necesidad de cubrirlo por el contrario entre mejor oxigenación tenga la silicona más rápida va a hacer su efecto de secado y ahí la tienen muchachos la clara olla instalada aqui está la novia ahora hay situaciones es que te Olympics случайamente afro Carol espי� раньше es subir es 수�akov hasta la mañana voy a listar lo reflejo eso lo ve gust terrifying rael no no i cos apore perfect hay una es Gracias por ver el video.